Buenas noches, bienvenidos a Chiringuito UI. Hoy le traemos el F68 Pro de OEN. Es un hermoso reloj que viene diseñado muy parecido al D20 pero mejorado con mayor impermeabilidad. En caso de lluvia no es sumergible pero si es un reloj resistente al agua, a la lluvia y a otros elementos. Resistente a los golpes también. Está muy bueno el reloj porque es un reloj deportivo de alta calidad. Vamos a conectar este reloj el día de hoy. Bueno, vienen estos tres colores, perdón, no lo dije, en rojo, negro, está precioso, negro, esta es la parte deportiva. Algo que es muy importante que voy a clarificar acá es cómo entrar. Si usted quiere cambiar la pantalla principal, usted entra y lo deja presionado acá y ahí cambia. Si usted quiere entrar en un programa, simplemente lo deja presionado y él ahí empieza a funcionar. Si lo quiere parar, lo deja presionado de nuevo. Si quiere entrar en los deportes, entra y según lo que usted quiera hacer, bueno, lo presiona y ahí le empieza a tomar las calorías y el tiempo. Ok, es súper sencillo de usar, bastante sencillo. Si quiere ver los mensajes, entra también. Bueno, no hay, evidentemente. Y bueno, este es el rosado. Está precioso también. Bueno, vamos a conectarlo entonces. Ok. A el programa FIG Pro. Déjenme que voy a arrimar esto un poquito acá porque es más sencillo. Este se conecta al programa FIG Pro. Este que está acá. Ok. FIG Pro. El verdecito este que está acá. Lo abrimos. Si usted no lo consigue, aunque este sí se consigue en Apple Store y en Play Store. Ok. Hoy lo vamos a conectar con iPhone, pero la conexión es idéntica con Android. Si usted no sabe cómo conectarlo con Android, aunque la conexión sea igual, usted sencillamente se va a nuestros videos más abajo y busca la conexión del Android para el D20. D20 Pro y es lo mismo. Es el mismo tipo de conexión. Lo que pasa es que esta vez lo vamos a aplicar con este reloj. Usted ve esta línea que está acá. Presiona. Y ahí le van a salir varios relojes. Yo voy a buscar cuál es este reloj. Para que se me haga más fácil. Yo tengo varios aquí encendidos. Este es el 112.038. Y es este. Ok. Ahí va a cambiar la hora. Cuando enlace. Enlazar. Vamos a esperar. Está cargando. Ahí está. 8 y 51 de la noche. Ok. 8 y 51 PM. Si yo quiero ver la hora en 24 horas, simplemente dejo presionado. Y en el próximo, en la próxima pantalla está en horario militar. Que son las 20 y 51. Ok. Me salió esto acá. Le doy a permitir. Luego, bueno. Aquí es súper sencillo. Me voy acá a notificación de mensajes. Activo la llamada. Activo los mensajes. Cuando haga esto en Android. Le voy a tener que dar a permitir. Ok. Permitir. Porque siempre te pide permisos. Ok. Cuando yo vaya a activar Facebook en Android, me va a sacar de aquí, me va a decir que lo lleve a otro lugar a abrir para darle permiso y luego me devuelvo de nuevo y activo Facebook. Eso me, cuando me lo haga con Facebook, ya no tengo que hacerlo con WhatsApp ni Instagram. Activo Instagram. WhatsApp, perdón. E Instagram. Ok. Ok. Una vez realizada esta conexión, veo que me funciona el disparador de fotos remota. Ok. Muy bien. Este que está acá. Bien. Al tocarlo, automáticamente se toma la foto. Ok. Salgo de aquí. Si le doy a encontrar, el reloj va a vibrar. Aquí está vibrando. Si presiono subir la muñeca para encender y lo activo. Pongo la hora. Coloco la hora. Listo. Cada vez que yo lo suba, él va a encender solo, ¿ve? Encendió solo sin que yo lo tocara. Luego de esto, la configuración de la marcación es para cambiar y colocar mi foto. Vamos a esperar que obtenga cuáles tiene. Ok. Y yo pueda colocar mi foto personal. Yo puedo colocar mi foto personal acá, sin ningún tipo de problema. Vamos a explicar brevemente, aunque esto está en los otros videos que tenemos aquí en el canal. Pero bueno, vamos a explicar brevemente con este reloj, cómo hacerlo. Porque así es mucho más fácil para usted. Bueno, tarda un poco. La conexión mía está lenta ahorita. Pero, eso lo explico al final. Vamos a que vaya cargando. Si yo quiero resetear mi dispositivo, lo reseteo acá. Si yo lo quiero eliminar, lo elimino. ¿Verdad? Pero, si quiero eliminarlo, después de hacer esto, tengo que irme al Bluetooth. Y eliminarlo del Bluetooth también. Desvincularlo. Porque si no, no lo voy a poder conectar a otro reloj. En caso de que yo quiera conectarlo a otro reloj. ¿Ok? Este que está aquí es para no molestar. O sea, si yo no quiero que me moleste en lo activo, en un horario. La alarma. Si quiero que el reloj, agregarle una alarma para que vibre y me despierte. Le doy al más. Y aquí agrego la alarma. ¿Ok? Y si quiero que me recuerde que esté en movimiento. O sea, por el tema del sedentarismo. Pues, presiono esto y coloco cada cuánto tiempo, a qué hora empiece y a qué hora termina. ¿Ok? Yo no lo voy a activar. Y bueno, básicamente estas son las funciones. Aquí tiene las funciones. Si usted quiere utilizar la función deportiva del programa para que el reloj le lleve el conteo. Usted tiene que registrarse. Eso es muy importante. ¿Ok? Y bueno, vamos a la configuración de la marcación. A ver si ya leyó. Bueno, ahí está. Ahí leyó. Aquí tienen los que trae. Él. Por defecto. Ahorita está el tema de la Navidad que se acerca. Y por eso están estos. Pero bueno, vamos a suponer que esta es una foto personal mía. Si yo le doy aquí a reemplazar, yo le puedo, yo coloco una foto mía. ¿Ok? Vamos a colocar, voy a conservar la selección actual y voy a colocarle este protector. Le doy a hecho. Coloco la hora. Vamos a colocarla acá. No me gusta. Vamos a colocar uno más chiquito. Este. Aquí. Y puede ser aquí la hora. O más arriba. No. Aquí. Puede ser. No. Vamos a reemplazarlo también. Este. Ah, este sí. Vamos a colocarlo. Coloco la hora acá. Y queda perfecto. Pero. Como todavía lo veo un poco fallido. Es ahí. Ahí los grandes. Fíjense que yo puedo agrandar este tema. Hecho. Y ahí quedó mejor. Quedó más bonito. Le doy a sincronizar. Y el ahí va a empezar a sincronizar. Aquí está. ¿Ven? Aquí está sincronizando. Mientras está en sincronización. No puedo manipularlo. Porque si lo manipulo. Puedo dañar el reloj. Entonces yo tengo que dejarlo. Que él. Haga su proceso. Miren qué lindo es. Este. Esta señal que está aquí. Indica que se carga por este lado. Usted. Cuando vaya a cargar su reloj. No le quite las dos mallas. Solamente quítele esta. Ya voy a explicar cómo se hace. Vamos a esperar que reinicie. Y ahí está. Miren qué lindo queda. Precioso. Ok. Bueno. Esta es la manera de quitar las mallas. Ahí está. Se carga por acá. Se carga con un cargador. Se ve como un corriente. Ok. Te ve el cargador aquí. Tiene esa cosita blanca ahí. Usted lo mete acá. Y él ahí empieza a cargar. Claro. No está cargando. No está cargando la corriente. Pero va de este modo. O sea. Estos cositos van debajo de esta cosita blanca. Así. Ok. Y bueno. Y la malla para colocarla es sencilla. Tanto esta. Como esta. Se colocan de este modo. Lo presiona bien. Ve que quede bien. Bien. Para que no le entre agua. Y está listo. Bueno. Este es el video de programación del F68 Pro. Espero que les haya gustado. Es un hermoso reloj redondo y resistente. Hasta luego. Y que pasen feliz noche.